No es un típico día porque hoy pasó otro CM pesado. Gracias por el aguante, gracias por el metal, gracias por el pan, por el Jarco, por el Greenport, por todo lo que hacen ustedes día a día. Nos vemos el lunes que viene. Recuerden el último programa de este año y va a haber algunas sorpresas. Chau, nos vemos. No te duermas, no me dejes solo. No te duermas, no me dejes solo. La luna en tu espalda, mis ojos están abiertos. Y por la ventana veo llegar el invierno, el invierno. No te duermas, no me dejes solo. No te duermas, no me dejes solo. En cuartos oscuras, sombrancinas en el techo. No vienen mis sueños y yo sigo algo tanto, algo tanto. No te duermas, no me dejes solo. No te duermas, no me dejes solo. En cuartos oscuras, sombrancinas en el techo. No vienen mis sueños y yo sigo algo tanto, algo tanto. No te duermas, no me dejes solo. 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 No te duermas, no me dejes solo.